Don Hugo, yo lo escucho Yo soy Gardel, dejándome llevar por el oleaje Descubro que la playa no se ve Y en medio de ese mar que es tan profundo De pronto me di cuenta, no hago pie Y empiezo a tragar agua de montones Para mi gusto tiene mucha sal Resulta muy molesta en mis pulmones Y lo único que atino es a gritar ¡Saca, Romeoda! ¡Que venga el bañero! Señor guardavidas, para eso le pagan ¡Ven que me salva! ¡Saca, Romeoda! ¡Guarden mis saludos! Y mientras me ahogo, les canto este tango ¡Glu, glu, 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 glu! ¡Guitos cantos! ¡Buenos días! ¡Guarden mis saludos!